Saludamos a Manuela Luengas, ella es candidata a doctorado en la Universidad de Colombia, es miembro del Sindicato de Estudiantes de Trabajadores en la Universidad. Antes de llegar a Colombia, estudió en la Universidad Nacional de Colombia y también en la Universidad Autónoma de México. Nos atiende a esta hora. Manuela, buenos días. Buenos días, muchas gracias por llamarme. ¿Usted es colombiana, Manuela? Yo soy colombiana, soy bumanguera. ¿Y cuánto falta para terminar el llegar al doctorado? Estoy en mi último año, me gané una beca para extender a un séptimo año, pero ya estoy terminando mi tesis y me graduaré en mayo del 2025. Yo lo voy a decir, doctora. Doctora Manuela, ayúdeme a entender a estas alturas. ¿Cuál es la situación en Colombia? ¿Qué está pasando en el campus? Bueno, en este momento el campus está cerrado. Solamente estudiantes que viven dentro del campus en residencias estudiantiles pueden acceder. O sea, trabajadores de todo tipo, graduados, estudiantes, profesores no pueden entrar al campus. Desde que entró la policía el martes pasado, desalojaron la ocupación del edificio Hamilton y arrestaron a más de 100 estudiantes de forma violenta en la noche del martes. Entonces, desde ese día el campus está cerrado y no tenemos acceso a nada, básicamente. En esta discusión, cuente usted cómo se vive la confrontación entre los estudiantes, por ejemplo, que válidamente protestan por lo que está pasando en Gaza, pero los que ya pasan la línea es atacar a los estudiantes o profesores, compañeros de religión judía. Bueno, creo que acá hay varias distinciones importantes por hacer, incluyendo que muchos de los protestantes son, de hecho, judíos de la organización Jewish Voices for Peace. No solamente esta organización, pero muchos otros. Muchos de mis compañeros, colegas, profesores también judíos han estado al centro de estas protestas. Entonces, esta es la primera distinción que yo querría hacer. La segunda cosa, por supuesto, es que hay confrontación y que hay disenso. No es un cuerpo homogéneo el cuerpo estudiantil. Sin embargo, el apoyo a las protestas ha sido masivo, como podemos ver en los campamentos, en las protestas afuera y adentro. Y son protestas entre raciales, entre religiosas, entre clases. Es decir, son supremamente diversas y la beta ha sido clara, protestar contra el genocidio que está siendo cometido en este momento en Gaza y específicamente demandar que la universidad deje de financiar la producción de armas que están directamente cometiendo masacres, en este caso, en Palestina. Entonces, diría que, por supuesto, no todo el mundo piensa igual, pero que hay una diversidad enorme de apoyo a las protestas estudiantiles contra el genocidio. Manuela, pero se ha visto y se ha escuchado grandes discriminaciones frente a los estudiantes judíos. A mí me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se canta en estas protestas? Claro, hay muchos cantos y muchas arengas, muchas de ellas, o algunas de ellas, más bien, altamente debatidas, como desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Esta es una protesta, una arenga, perdón, que se ha llevado incluso al Congreso de la República en Estados Unidos para argumentar que es esencialmente antisemita. Hay muchos debates sobre este eslogan en particular, pero sobre el que no necesariamente quiero entrar. Yo haría, como profesora de literatura y de español, invitaría a hacer una lectura cuidadosa de lo que esta frase dice, que es justamente, Palestina será libre. No, Israel no tiene derecho a existir. No, los judíos no deberían existir. No, el Estado debería expulsar a las personas judías. Pero bueno, pasando más allá de este eslogan que reconozco ha sido controversial o se ha vendido como controversial en la arena política y mediática, hay muchas otras arengas que justamente dicen, por ejemplo, divestment, divestment, ¿no? Que dejemos de financiar el genocidio o que estamos unidos frente al genocidio. Es decir, hay una, es como hay diversidad estudiantil y de raza y de clase y de religión, también hay diversidad de arengas y la gran mayoría de esas justamente están pidiendo por un cese al fuego, por dejar de invertir en armas, porque la plata que esos estudiantes pagan para ir a la universidad, que son miles y miles de dólares al año, no se vaya a asesinar a sus propias familias en Gaza. Y hay otras que son más contestadas, como desde el río hasta el mar, que muchos han argumentado que es un llamado a una escalación violenta del conflicto. Yo no estoy de acuerdo, pero digamos que quiero reconocer que hay esa diversidad entre las demandas políticas también. Ahora, ha habido, si ha habido comentarios antisemitas, yo, por supuesto, el movimiento estudiantil, y en particular mi sindicato, que es de estudiantes trabajadores en la universidad, rechaza cualquier forma de odio, sea antisemitismo, sea personas palestinas, o en islamofobia, o arabofobia, así que rechazamos eso sin duda, y por supuesto no podría meter mis manos al fuego y decir, nadie ha dicho algo que no sea antisemita. Sin embargo, este no es el sentimiento generalizado, y no es lo que colectivamente los diferentes movimientos estudiantiles han abocado y han llamado a hacer. Mire, más allá de, obviamente, todo este debate, ¿realmente usted cree que estas protestas puedan terminar por causar que la universidad o las universidades dejen las inversiones que tienen? ¿O cree usted que esto más que nada es, pues, llamar la atención, marcar un precedente, pero no va a haber un resultado final? Pues mira, creo que es importante justamente mirar la historia, la historia política, la historia estudiantil, justamente los estudiantes de la Universidad de Colombia, y con protestas, lograron que fuera la primera universidad de Estados Unidos que rechazara el aparte de Sudáfrica, y hiciera divestment, que es de financiación. Así que yo creo que sin duda esta esperanza está viva, no digo que vaya a ser fácil, ahora el movimiento político por fuera de la universidad en el Congreso es más radical y más difícil de lo que era hace unos años, pero yo creo que hay esperanza. Y una muestra de ello es que, por ejemplo, uno de los campamentos, como saben, me imagino, estos campamentos que empezaron en Colombia, existen ahora en más de 50 universidades, la mayoría reprimidos violentamente, pero Brown University, por ejemplo, está en Long Island, logró recientemente, a partir de negociaciones, que el campamento se deshiciera si la universidad se comprometía a hacer un referendo que sea obligatorio, es decir, que al resultado de ese referendo la universidad esté obligada a desfinanciar. Por supuesto, eso será un proceso mucho más largo, pero yo creo que esta es como la primera semilla o la primera llama para empezar esas conversaciones después de más de siete meses de genocidio. Mire, supongamos la hipótesis que yo veo muy cercana, mediante la cual las cosas no cambian, sino que sigan como están hoy. Es decir, que no se pueda, no se logre el acuerdo en Gaza y que los estudiantes insistan en su punto de vista. ¿Cómo se manejaría una situación de esa naturaleza en la que la convivencia es prácticamente imposible? Sí, bueno, yo creo que en este momento estamos en uno de los puntos más álgidos en el contexto de Estados Unidos y de las universidades, porque las universidades han optado por mandar, como decía, de forma violenta a la policía. En el caso del martes en Colombia, como les decía, más de 100 personas fueron arrestadas, muchas golpeadas, hay costillas rotas, hay abuso a estudiantes a las que les quitan su hijab, por ejemplo, a estudiantes musulmanas. Entonces, en este momento, las conversaciones son supremamente álgidas. De hecho, acabo de salir de una plenaria del Senado Universitario de más de 700 personas, que incluye profesores, decanos, etc., en el que justamente se debatía cómo seguir adelante. Entonces, una de las demandas es que la universidad vuelva a la mesa y escuche de buena fe las demandas estudiantiles. Sobre el genocidio en Gaza, por supuesto, no puedo saber de qué manera va a terminar. Yo creo que estamos, yo tengo 30 años y creo que este es el momento político más importante que me ha tocado vivir. Yo espero que estemos a la altura de esta coyuntura moral y política, que de nuevo no sé cómo va a terminar, pero me parece que la universidad y el público en general está cada vez más comprometido. Las encuestas, por ejemplo, no solamente del Partido Demócrata, sino incluso del Republicano, más del 50%, más del 60% de estadounidenses está a favor del cese al fuego y está en contra de la invasión de Israel en Gaza y en Palestina. Entonces, yo creo que la mirada pública se está moviendo y, como sabemos, los movimientos por justicia social no pasan de un día al otro. Así que yo espero que el genocidio acabe pronto, que Israel y el presidente Netanyahu y todas las personas que han estado cometiendo crímenes de guerra sean llevadas a la Corte Penal Internacional. Pero creo que esto es un debate y un proceso de largo aliento y yo quiero sentirme esperanzada, como me han esperanzado mis estudiantes y mis colegas acá. Doctora, ¿esto le puede costar las elecciones a Biden? Por supuesto. Yo creo que Biden tiene muy complicado ganar en este momento. Trump no es nada mejor, digamos, pero el Partido Demócrata ha una y otra vez bloqueado las demandas incluso del veto de la UN, etcétera. Así que hay mucho desencanto con el Partido Demócrata, no solamente de la población árabe y musulmana, sino de la población progresista, que incluye de nuevo a personas judías, a personas latinas, a personas migrantes. Así que yo creo que la va a tener muy difícil. Manuela, muchas gracias, doctora. Mucha suerte. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias a ustedes.